¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algunas cosas que ya no son las que era Y creo que debo hacerlo más adecuado para mí Y para todo el mundo Los jugadores me están haciendo la cama descaradamente Bueno Pues con esto... ¿Qué pasará ahora con José Ángel Cano? ¿Cuáles son tus ambiciones? Aún no he decidido Supongo que pasaré tiempo con mi familia Y me he cumplido con otras cosas que ahora no podía Anuncio la dimisión Me voy Pero voy a acabar la temporada con el equipo Y me voy porque me veo incapaz De levantar esto No sé cuántas derrotas consecutivas llevamos Nos han metido 6 el Metis Deportivo 5 el Talavera de la Reina 0-9 a 1-16 en Expected Goals De 0-9 nosotros a 1-16 en Talavera de la Reina Y me han metido 5 Me han metido 5 ¿Qué dice ahora del estadio? ¿Qué estadio? ¿No te has enterado de que me voy? La prensa a veces... Es increíble Valero ¿Qué quieres Valero? Que hables con quien te dé la cara Yo ya me voy a hablar contigo Yo ya me voy de aquí ¿Qué me va a contar Valero ahora? Pues... Mira que pintaba bien la serie Primera temporada muy buena Conseguimos el ascenso Inesperadamente Con una de las peores plantillas Pero es que llega la segunda temporada Hemos tenido alguna racha buena Pero lo de ahora Lo de ahora yo ya no No lo voy a consentir Y no lo voy a consentir Y no voy a consentir Que me metan 5 goles Ni 6 goles Los dos peores equipos de la liga Y esto no viene por las tácticas Porque las tácticas son las mismas Que cuando ganamos al Betis en la ida ¿Vale? No es una cuestión táctica Es una cuestión de Oye, pues El equipo Pues no se pasa No reacciona Y ya está Y ya está Y yo Yo no voy a hacer como Zidane Si el equipo no responde Yo soy el primero que Que decide irse No voy a dejar el equipo vendido Porque no tiene ningún sentido ahora Que busque un entrenador Para 6 partidos que quieran Con la liga ya decidida Y con la salvación asegurada Pero Me voy Me voy cuando me va la temporada Opciones Pues mira, opciones Me apetecería seguir jugando Football Manager Entonces ¿Por qué no seguir en esta serie? Pero con otro equipo Es una Es una de las posibilidades ¿Vale? Una de las posibilidades Es esa Colocación 8 Colocación 14 Miquel Carro Miquel Carro Te voy a meter Te voy a meter en el centro A ver si así Dejan de colarse 20.000 balones Por esa zona Tampoco me voy a calentar Mucho la cabeza Voy a poner Mira, voy a cambiar A estos jugadores Mira, paso 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 de vosotros ¿Vale? Paso de vosotros ¿Vale? Sois malísimos ¿Vale? Sois malísimos Y paso de vosotros Y voy a confiar En los que siempre han estado ahí Javito Titular lo que queda de temporada Javito Es de los míos López Silva López Silva Es de los míos también López Silva Es de los míos Vamos a meterme de media punta Y a Azrubal Aquí delantero interior Javito De extremo Javito es de los míos López Silva Aquí de media punta Antes que Tony Segura Dai González Guavena Alberto Alberto no mucho Alberto no mucho Miquel Carro tampoco La verdad Si es que central es Si es que central es Mira, voy a meter a Miquel Carro Pero Tampoco Tampoco es que me convenza demasiado En los laterales Jiménez y Medrano Y ya está Y vamos a jugar Así vamos a jugar Y vamos a jugar A meter al equipo atrás Ahí está Vamos a meter al equipo atrás Equipo atrás Balones al distribuidor Regrupamos A la contra Y con eso Con eso tenemos que tirar ¿Vale? Con eso tenemos que tirar Pues nada equipo A que No nos pinten la cara Por favor A que no nos pinten la cara Que ya Suficiente Suficiente Hemos pasado ya Vamos a ver al Ravini ¿Por qué sale para la selección? Pues no pues nada Me llevo a Ahí López Me llevo Me voy a llevar a Colderio Mira No me voy a llevar a Colderio Va a jugar a Colderio Total Si Valero Ha sido un coladero Valero Ha parado poco Encima se está quejando Ahora todo el tiempo Anda a tu casa Valero Zona y López Convocado Y con esto Tiramos al partido Que tenemos ahora Contra el Burgos Primer clasificado ¿Tarán la cara a los jugadores Ahora que he anunciado mi división? Pues no lo sé Y me voy a dar charla Y me voy a dar charla Están todos inseguros Me parece normal Que estéis inseguros Porque yo estoy Fuérísimo de aquí Me parece normal Que estéis inseguros ¿Os jodéis? Que yo me vaya del equipo Es culpa vuestra Una serie con el Athletic Club Pues una serie con el Athletic Club En Football Manager Sería muy interesante Mira, salvo a Colderio Pero Os gustaría que siguiesen esta serie Porque yo dimito De Piratas el Estrecho ¿Vale? Pero yo sigo siendo entrenador Dentro de De esta partida Y yo podría Buscar club Y a mí me pueden ofrecer El puesto En otros clubes ¿Os gustaría ¿Os gustaría eso o qué? ¿Os gustaría que siguiese En esta partida Intentando buscar club? ¿O preferís que empiece Otra de cero? Con el Athletic Club Por ejemplo Yo creo que en esta partida Sería interesante Lo que pasa que Claro Hemos entrenado Segunda B Y en segunda Pro No van a llegar Nos ofertas De O superiores a eso ¿Vale? Paul Córner De Eva Medrano Balón para López Y luego en la izquierda Al centro ¡Javito! De verdad Javito De verdad Javito es de los míos Javito es el Lucas Vázquez de este equipo De verdad Javito, aquí te llevo Javito, si sigo jugando en esta partida Y yo con un equipo de segunda A B, segunda Pro o algo así Voy a intentar ficharte Que grande Javito, de verdad Que grande es Javito Mira, solo faltaba que le ganésemos ahora Al Burgos, que es primero Solo faltaba que le ganésemos al Burgos Vaya balón de guapera Yo prefiero que empieces una nueva Pero bueno, lo que decida es los demás Gol de Saúl Brejón Ex del Eibar Entre otros Pero también del Oviedo Como ha sido el gol Porque es que hace un momento estaba viendo al Balam allí Espalda del lateral, tío Espalda del lateral, derecho Nos han ganado 342 veces en esa situación, tío 342 veces le han ganado la espalda a mi lateral derecho Sea Itami, sea David Jiménez O sea el que sea Pero claro Mira, David Jiménez Además está lesionado David Jiménez ¿Qué le ha pasado ahora? Es posible lesión en el mundo Pero tenía lesión desde antes Pero es tontísimo, tío Tontísimo, tío Mira, yo no sé si me ha salido lo de la lesión Y no le he hecho caso Que puede ser No sé si me ha salido lo de la lesión Si me ha salido y he pasado Mira, pues ya está Si no me ha salido Pues no entiendo qué pasa aquí No, es que veis No sale lesión ninguna Pero el jugador estaba lesionado Pues igual por eso le han ganado la espalda No sé Estábame Estábame loco, eh O al selección no le ganan la espalda Javito, Javito, Javito Tío, por el juego López Silva, muy grande Sí, López Silva, muy grande Muy mayor también Ahí ha dejado su asistencia Ha dejado su asistencia Su toque de calidad Uno de los mejores jugadores En la pasada temporada Vamos a hacer algún cambio Eh, mira More al campo More al campo Y voy a sacar a Adrián Recalde A ver cómo va a Adrián Recalde Y voy a sacar a Manuel a tipo E No, no voy a sacar a Manuel a tipo E Porque he gastado el cambio antes, claro Pues More aquí Extremo de ataque Y... A ver, a ver Veinte minutos quedan para el final Y estoy empatando con el Burgos Tiene huevos Tiene huevos Que el mejor partido de hoy Este siendo contra el primer clasificado Y los dos últimos me hayan metido Cinco y seis goles Tiene huevos, eh Tiene huevos Tiene muchísimos huevos Ahora es cuando pierdo, eh Ahora es cuando pierdo Minuto 32 Falta desde el centro del campo Mira, pues han despejado, eh Han despejado bien Solo faltaba que ahora defendamos bien El balón parado incluso Joder Después de no sé cuántas derrotas seguidas Me molestaría incluso Que no perdiésemos este partido No podía faltar Un jugador de mi equipo Haciendo el gilipollas Un penalti necesario En el minuto 88 del partido Ahí está Ahí va el Saúl Berjola Saliendo el penalti Y gol del Burgos Claro, cuando parecía que podíamos dejar de perder Llega Medrano Y hace un penalti así De la nada Era un partido que estaba empatado Era un partido de empate Era un partido de empate Habíamos resistido bien al Burgos Pero no Bueno Hemos tenido que hacer un penalti En el minuto 89 del partido No estoy nada contento con el resultado Pero es que me da igualdad Nada de igual Es que estos jugadores saben que me voy Y ya está Lesionado David Jiménez no sé cuántos días Santalo que debuta Y mi equipo que parecía que sí Pero no Parecía que sí pero no Porque han hecho un penalti Un penalti completamente innecesario En los últimos minutos de juego De verdad, tío Estábamos a tres minutos de empatar al primer clasificado Bueno, bueno, bueno Fefo, Guavena y Medrano Sancionados Perdemos a tres titulares para el siguiente partido Mantener una reunión de equipo ¿Una reunión de equipo para qué? No, no voy a mantener ninguna reunión de equipo Si yo me voy Si yo me voy Vas a conceder a Valero un minuto de juego que lleva Y voy a contestar a esto Porque Valero estaba siendo titular Y no paraba de quejarse Y ahora Valero va a empezar a ser suplente Por gilipollas Bueno, 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 bueno Vamos a ir avanzando rápidamente Porque es que me importa Muy, muy poco Me importa muy, muy poco Porque he anunciado mi dimisión No sé si hay forma de No sé si podría revocar la dimisión o algo ¿Quién? Ah, puedo retirar la dimisión, eh Puedo retirar la dimisión No creo que vaya a hacerlo Pero puedo Puedo retirarla En caso de que No sé, si de repente el equipo funciona Y ganamos cuatro partidos seguidos Pero no sé, igual me lo pienso Pero no tiene pinta No tiene pinta de que eso vaya a ocurrir ¿A qué te refieres? No sé ni para qué estoy mirando esto Pasa, tío, pasa Pues vi, estaba perdido Estaba un funeral Pues... Lo siento Y aquí Pues prácticamente estamos en otro Estamos prácticamente en otro He anunciado mi dimisión A final de temporada Y simplemente estoy esperando a que acabe Porque creo que la situación de este equipo Es ya irremontable De hecho, voy a mirar lo de la reunión de equipo Esto creo que es aquí ¿Cómo que no hay razón? A probar para concertar una reunión de equipo Pero si me acabas de mandar un mensaje Hace un minuto Diciendo que Hiciese una reunión de equipo Juegos contra el Atlético Baleares Perdemos a tres jugadores por sanción En el lateral izquierdo No tengo absolutamente nadie No tengo nadie que pueda actuar como el lateral izquierdo Garrido Garrido del filial va a jugar como lateral izquierdo ¿Cómo? Porque parece enojado Garrido del apoyo Bueno, pues Garrido Garrido lateral izquierdo, ¿vale? Falso lateral izquierdo Me habría gustado en este partido Probar a David García aquí La verdad Me gustaría probar a David García aquí Lateral defensivo Y sí, lateral defensivo Más que carrilero Mejor Lateral defensivo los dos Y sacar Bueno, apuesta David Jiménez Voy a probar con Manu Lama de central Con Michael Carras David García lateral derecho A ver si así se cuelan menos Después en el centro del campo Vamos a dar la oportunidad a Recalde López Silva tiene que jugar Javito va a jugar Y arriba Omar Al-Rameli ha vuelto Sí, ha vuelto desparando selecciones A jugar Juábena lo tengo que quitar de ahí del campo Convocamos a David Jiménez, por ejemplo Y esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos A ver cómo sale A ver cómo sale Pero es que ya no espero No espero nada de este equipo Ya a estas alturas No espero nada de este equipo Nadie espera nada Nadie espera nada de este equipo Que a estas alturas No se puede Y después de la racha que tenemos Yo ya no sé cuántas derrotas son Yo ya no sé cuántas derrotas son Yo ya El millón y nadie Espera nada Absolutamente nada Pues saca de puerta Y saca mal, tío Pero Daniel Saqué de puerta Vamos a saber hacer Saqué de puerta Vamos a saber hacer Nos van a marcar gol Después de fallar Saqué de puerta Qué desastre, tío Qué desastre, por favor Qué desastre, tío Es que prefiero ni mirar Ni mirar, tío Ni mirar, de verdad Ni mirar Por favor Qué tal, Santi Aquí estamos En el último episodio De los Piratas del Estrecho En Fútbol Manager En el futuro no sé qué llegará Pero los Piratas del Estrecho Han acabado Los Piratas del Estrecho Se han acabado Se han acabado Pero ya, ya Dentro del segundo palo Tío Cuántos goles Nos han metido así Por favor, de verdad Es que, tío Es que, de verdad Pero cómo evito Que a mi lateral Le gane en la espalda Continuamente Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y juegue quien juegue Juegue David Jiménez Juegue David García Juegue Itami Juegue el que sea Le gane en la espalda Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Voy a quitarle La marca Y han puesto la marca Al Y apunta rival Dejan de esa marca Dejan de esa marca Dejan de ganar de la espalda Pero vamos que ya Cuando goles en contra Se activa Y al bancar al equipo Están descontentos Pero no sé por qué Están descontentos La verdad Sí, venga Golazo Golazo Al palo Al palo Madre mía A ver esa No sé por qué Venga por el balón Rubel No sé Si le ha dado Le ha dado el pase Hacia afuera Y Omar Arrami Le ha tirado el desmarque Hacia adentro ¿Qué hacéis? ¿Os queréis poner de acuerdo? Le hacemos el pase Eso era malísimo No he tirado ni un tiro Diecisiete tiros Me ha tirado El Atlético Balear Que estamos jugando Encerrados Estamos jugando Encerrados Pero Pero no sé Digo que no atrapa el balón Vale, se lo vaya Para el rebote Hay dos para dos Dos para dos Dos para dos Que pase más malo Lo va a llevar igualmente Para el Ramiri Mano a mano Bueno, le para el mano a mano Y ahora le para ese remate A bocajarro, tío A un metro le ha rematado A un metro le ha rematado Y lo ha parado Tony segura A tipo de al campo también Y no sé Nay López Salga yo Nay López Aquí Ojo Que el segundo del Atlético Vale, vale Marcar el tercero No, porque tengo Que lo de mierda Ojo Se viene otro gol De falta directa Creo que me han metido Dos goles hoy De falta directa Creo que me han metido Dos goles de falta directa Vale Vaya el primero El segundo Otro rebote Fuera de juego Pero vamos Que Un rebote Otro rebote Otro rebote Otro rebote Otro rebote Otro rebote Me encantaría saber Si va a haber algún club Interesado en contratarme La verdad Porque no tiene pinta Pues el centro Le corta la defensa Y el rebote Otro rebote Otro rebote Madre mía Madre mía Hemos llegado poco Pero las que hemos llegado Qué manera De resolver las jugadas Qué manera De parar el portero De que se llega El defensa Ahí al límite Son insegura Intentaba filtrar El pase es una mierda Lo corta la defensa El pelotazo Y espérate 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 ¿Qué está haciendo Manu Lama? ¿Qué está haciendo Manu Lama? Marca el 28 Otra vez ganando La espalda del lateral derecho Otra vez ganando La espalda del lateral derecho Otra vez ganando La espalda del lateral derecho Otra vez han ganado La espalda del lateral derecho Otra vez han ganado La espalda del lateral derecho Parece que podemos tener ocasión a la contra Parece que podemos tener ocasión a la contra La espalda del lateral derecho Gol entre Javito Uno de Mi soldado más fiel Y a Tipoé Una de las apuestas de la temporada Así que es verdad que no han tenido demasiadas oportunidades Tenía jugadores De mayor calidad por delante Que marca la marca Su primer gol La Tipoé Su primer gol Me alegro por el chaval Me alegro por el chaval Y espero que le den oportunidades En Este equipo Cuando yo no esté Lo siento chicos Pero no aguanto Ni un partido más No aguanto Ni un partido más Limito Ahora mismo No aguanto Ni un partido más Mira Voy a coger individualmente Atrás Atrás Voy a coger individualmente Y voy a coger a Javito Voy a coger A Omar Alromili Voy a coger A quien Manuel a Tipoé Y los voy a frenar Estoy encantado con vuestra actuación Bueno Parecían desmotivados Nos han metido cuatro Pero yo quería felicitar A los chavales Y decirles que esta situación No es Y yo Con todo el dolor Anuncio Minimisión Me falta de cuatro jornadas No No aguanto Ni un partido más No aguanto Ni un partido más Se acabó Se acabó Limito No aguanto Ni un partido más Cano Renuncia O sea que Cano Ha dimitido De su puesto Como manager De Piratas Estrecho Cano había sido Manager de Piratas Estrecho Desde el lunes 10 de agosto de 2020 Después de la contundente Derrota de Piratas Estrecho Por 4-1 En segunda división Pro B Ante el Atlético Baleares El equipo de Cano está actualmente En decimoquinta posición En segunda Pro B 38 puntos En 34 partidos Piratas Estrecho Se ha asegurado ya Acabar en su peor Posición histórica En liga ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué peor posición histórica en liga? Si es la primera vez que existe esta categoría Piratas Estrecho va a buscar ahora un nuevo manager Los rumores respecto al sucesor No me interesa más rumores respecto al sucesor Esperaba, no sé, un homenaje o algo Que ha ascendido al equipo de categoría Bueno, sugerencias para dejar de seguir No, hombre, no voy a dejar de seguir No voy a dejar de seguir a Piratas Estrecho Y Piratas Estrecho B Bueno, chicos, pues Oficialmente soy agente libre Oficialmente soy agente libre He decidido dimitir No me veía capaz de De seguir con este equipo No me veía capaz de seguir con este equipo La racha esta final Ha sido terrible Terrible Parecía, parecía al final del episodio anterior Conseguíamos levantarnos un poco Y al menos sacábamos el orgullo Después de ir perdiendo en cuenta Cartagena 4-0 Nos pusimos 4-3 Cerca de empatar el partido Pero Ha llegado el episodio de hoy Me ha metido 6 el Deport El Betis Me ha metido 6 el Deport 6 En un partido en el que Hemos marcado 2 Hemos tenido 2 mano a mano Que han fallado Uno FFO tras Rugal Hemos tenido un tiro al palo Es decir, podríamos haber marcado 5 goles Perfectamente Pero es que el Betis nos ha metido 6 Que es un Martín No había marcado un gol en toda la temporada Le ha hecho 3 goles a Itami Le ha hecho 2 goles a Itami Básicamente porque le ha ganado 3 veces la espalda a Itami Después han filtrado otros 2 balones ahí al espacio Entre centrales Eso es el Betis Deportivo Que era último cuando me he enfrentado a ellos Después de ganar el Betis Deportivo El último ha pasado a ser el Talavela de la Reina Que me ha tirado 5 trios al frente Me ha marcado 5 goles Con otra actuación estelar de uno de esos jugadores 4 goles desde dentro del Talavela de la Reina Y mi equipo que yo no sé si me ha hecho la cama Yo no sé qué pasa con mi equipo Pero yo no veía No lo veía Yo esto no lo veía Y como no lo veía He decidido Bien ¿Qué alternativas tenemos ahora? Porque hay que ser realistas ¿Vale? Hay que ser realistas Ahora mismo quedan 4 partidos para acabar la temporada La cultura leonesa, por ejemplo Busca entrenador La leonesa que está clasificada en sextiana posición Aún podría meterse en puestos de ascenso Bueno, yo voy a declarar interés en el trabajo Vale, yo voy a declarar interés en el trabajo de la cultura leonesa Después tenemos también en la segunda división pro A, a Unionistas de Salamanca Está actualmente en, decimos, sexta posición Y esto sería un nuevo proyecto para empezar la nueva temporada Veis que ya tiene la permanencia asegurada Y ahora mismo tiene esa vacante libre Voy a declarar también interés en este puesto de Unionistas No voy a solicitar el puesto todavía en ninguno Córdoba B y Valladolid B también buscan Pero esto ya en segunda B Esto ya en segunda B No en segunda pro Y Valladolid B Parece que va a entrar en playoff Pero De momento con calma Está Argelia Argelia, si vemos aquí en calificaciones Piratas está valorado en una estrella Argelia en 3 Es muy difícil que me acepten De momento esto es lo que hay, ¿vale? De momento esto es lo que hay Las vacantes de manager, a ver Llamen todas Aquí están las vacantes de manager libres Que son las que veíamos antes De momento Mira, Snyder, Wesley Snyder Favorito para Escorto Babé Nacho Castro para Cultura Leonesa Antonio Alonso Lana Favorito para Piratas también Bueno, para Unionistas Yo de momento no sé qué Qué podría hacer